Desde el Parque Mitre le ponemos punto final a un programa más de Simplemente Corrientes. No sin antes saludar a la comunidad judía de esta parte del país, que a partir de la puesta del sol, este domingo 2 de octubre, inician el año 5774. Vaya pues nuestros saludos para todos ellos. Final final de Simplemente Corrientes. Dentro de 7 días, si Dios lo permite, volvemos. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!